Bueno, a pedido de ustedes mis queridos seguidores, hoy les quiero mostrar en este video este trabajo que se está haciendo aquí en un local comercial miren, se ha cortado tres varillas de media y los estribos que se ha colocado en forma de triángulo miren estos son los estribos, recuerden de ocho líneas y va atado con alambre negro, miren, ahí y el espacio tiene en la parte más lejana de 20 centímetros y en la parte del medio a 15 centímetros además se ha anclado a la losa miren, como ustedes lo están viendo, con un ganchito justo aquí en el nervio y agarra acá abajo, miren ahí para que ustedes aprendan ahí tiene uno y tiene otro acá ahí está y ahí justo acá en la columna el maestro que lo está haciendo este trabajo lo ha descubierto las varillas y lo ha anclado, miren, ahí está este hecho gancho además, mis queridos amigos también adicional a esto lo ha colocado ladrillo echado miren dos filas para que aguante lo que es la puerta talanjor ya sobre esto va pegado lo que es ladrillo dos filas y ahí hace ya el remate ahora aquí el llenado el encajonado después el rato más ya le va a hacer y a eso, mis queridos amigos es facilito solo se debe poner una tabla a lo largo y las cañas que soportan el peso son estas aquí en la costa se utiliza caña en la sierra se utiliza madera de soporte ok miren este es un local comercial que hace unos días atrás estaban recientemente se recuerdan en losa armando la losa mis queridos amigos pero hoy por hoy ya se está bastante avanzado ahora en la parte de allá ya está hecho el trabajo miren nomás este ya está está rectita ahí está todo esto va enlucido va pasteado y queda muy bien ya ok mis queridos amigos ahora cada pedacito de estos estribos se ha cortado a 50 centímetros de largo ahí y se debe doblar así en triángulo para que soporte el peso miren eso está súper bien el trabajo está recomendado está garantizado y está fácil de hacer ustedes lo pueden copiar mis queridos amigos ahí está aquí les muestro lo que tanto ustedes me decían que por qué no se le pone una pequeña viguita pues aquí está la pequeña viga mis queridos amigos para que quede muy bien ok entonces ya regresamos mis queridos amigos y aquí podemos apreciar una pequeña ceja eso es porque justo aquí aquí va la puerta enrollable bastante grande de ancho se debe hacer el colado de 11 centímetros y en toda esta pequeña viga va una carretilla de material petio ok entonces mis queridos amigos ustedes ya se dan cuenta cómo va el trabajo y lo pueden copiar viendo este video ok bueno aquí vamos a hacer un video por afuera es muy importante alrededor de la primera planta cuando son locales comerciales poner ladrillo como ustedes lo están viendo ahí queda protegido tanto de la humedad también más seguro y en la parte de arriba ya lo pueden poner bloques para alivianar el peso también una recomendación la primera columna se pone madruesa la que sigue igual pero la última va más delgada para alivianar como les decía el peso ya esta construcción está diseñada para tres pisos se recuerdan que en el video anterior mis queridos amigos aquí se hizo el colado de todo el hoyo hasta el fondo pues miren nomás ahora ya están los tres pisos el último todavía está esperando para hacer el encofrado ok ahora vamos a hacer una pequeña tome la parte de acá atrás miren ahí está igual es ladrillo mis queridos amigos ladrillo este ladrillo se llama jabonero y cuesta 25 centavos ya puesto aquí en el sitio lo traen de Riobamba y es muy bueno ya ok ahora cuando ustedes van a lucir una pared de ladrillo recuerden que debe estar así bien mojada así bien mojada para que pegue bien y la composición es más fuerte recuerden se pone caretí media por un saco de 50 kilos porque como esto es solamente tierra quemada se debe poner más consistente más fuerte la mezcla ok mis queridos amigos vamos a hacer otra toma del otro lado ok y acá estamos en el costado de la casa de la edificación miren ahí está bien bonito también tiene en esta vez tiene una ventolera arriba para que entre aire porque aquí hubo una ventana pero el mismo procedimiento le hicieron un lintel tipo viga ahí está justo en el interior es un baño privado y tiene su ventanita de salida de los olores ahí ahí está otro pequeño tip que les puedo dar es cuando ustedes vayan a colocar ladrillo no olviden por favor de sumergirle así en el agua porque miren como está aquí seco lo ponemos y hace burbujas ¿sí ven? porque necesita estar húmedo para que pegue bien la arena y el cemento actúe de una mejor manera mis amigos ahí está ya cuando deja de salir las burbujas es el momento de sacarlas ¿ok? tiene que estar así como ahí se puede pegar bien en la pared y amarra súper bien ahí está mira está bien dudo la ladilla se conoce cuando está así un poquito oscuro ahí está muy bien está bien cosido ya bueno el enconfrado es de esa manera miren una tabla debajo de 20 centímetros y una tira de unos 15 centímetros va clavado unido candijado hacia acá y con una caña verticalmente ahí y ahí sí ya está listo para hacer el llenado ya como les decía el maestro dice que entra una carretilla y medio saco de 50 kilos bueno aquí tenemos una raya el maestro que le ha puesto horizontalmente y de aquí al otro extremo tiene manguera de agua todo nivelito y aquí arriba tiene 1.19 y lo mismo le mide en el otro extremo y así queda todo esto un solo nivel ahí como ustedes lo están viendo ok bueno mis amigos miren este es un diseño ahí como ustedes lo están viendo también se puede poner traga luces en la parte de arriba queda muy bien ahí ya miren mis amigos este es otro modelo también se puede poner una reja de fierro ahí y ahí queda también muy bien así entra lo que es el aire entra la claridad y se ve bonito ok háganmelo saber en los comentarios si les ha gustado este video no olviden por favor de darle like compartir estuvo con ustedes su amigo Lucas Alarecón nos despedimos de aquí de este bonito lugar nos vemos cuídense chau chau